Bienvenidos a Echándole Piedritas Podcast, porque hoy no trajimos los huevos No trajimos los huevos, estamos aquí en el río Sí Y nos tocó con piedras el día de hoy Salud Bienvenidos, hoy estamos grabando otro episodio más De Echándole Huevos Podcast aquí en el río donde nos gusta venir a nadar Estamos a unos cuantos metros del lugar donde nos gusta nadar Pero hay gente, entonces no No vamos a grabar en esa área específicamente porque por respeto a las personas que están ahí Este, tomando el sol, que es uno de los primeros días de la temporada Que está calentito Bienvenidos, hoy vamos a hablar de cosas del río Por eso nos venimos para acá Y probablemente Pues ni modo que cosas de la montaña Gracias a tu madre No manches Y probablemente el día de hoy me echen escapuzón en el río Acuérdense que el río, ¿a cuántas temperaturas está? Ahorita yo pienso que unos 10 grados centígrados Unos 10 grados centígrados más o menos Ponle 8 Ponle 8, ponle 8 grados Acuérdense que es una temperatura muy fría Entonces, habíamos hecho un, una, que si me querían ver en calzones en el río ya me vieron una vez el año pasado Sí, ya dijimos, si llegamos a los 4 mil inscriptores No llegamos a los 4 mil, llegamos a los 1,080, 1,082 o algo así 1,080, subimos 200 en un día Muchas gracias Golosas pero incumplidoras Sí, sí, no mames Pudieron haberlo hecho mejor Y pinche Martín, fallaste wey, no mames Pero en fin, este, ¿qué experiencias hemos tenido? Yo, mi primer contacto con el río fue en 2019 Afirmativo ¿En abril o mayo? En abril Porque estaba hasta su pichimadre del lado del agua Pero Fue en abril, finales de abril Pero el día estaba bien frío, hoy está caliente Pero tú no venías conmigo la primera vez, la primera vez que fui yo, fui yo solo Eso ya lo sé, pero les estoy explicando porque se dieron una idea que no estaba así de bonito Oh, no, estaba frío Ese día estaba frío Hoy estamos a 1 de abril Segundo 2 de abril Entonces, este, ese día había mucho más agua que el día de hoy Al amor Y, este, porque como les digo, fue finales de abril Este, se pone un poquito más calientito en la montaña donde se derrite la nieve Entonces, por eso baja más agua Ahorita todavía no está tan alto el nivel del agua Y, pues como les dije, mi primer contacto con El deporte del rafting O de andar en los ríos rápidos En esos lanches azules que han visto en películas probablemente O en televisión, o en algún podcast, o en algún video, no sé Este, esos son Este no es un, no es ni un rápido, nada más Es una olita Una olita Ahorita está, este, este río es clase 3 Ahorita, así les dicen Ahorita, creo que han de ser unos 2.900 pies cúbicos por segundo Así les dicen Así lo miden, el agua A ver, pero platícame ¿Cómo es que estuvo tu primer, este? La primera vez fue porque fui a ofrecer mis servicios de... Chef privado Chef privado Y banquetes a un lugar Que hacen, este, viajes en el río Del deporte del rafting Exacto En español, no sé cómo se llame Si alguien lo sabe, dígame Porque estoy pendejo Y se me va la onda Nosotros decimos que vamos a remar Vamos a remar A remar, exactamente Entonces Este... Fue que fui a ofrecer mis servicios Y me dijo Oye, pues sí, me gustaría Tenemos el servicio de... De que damos... De... De comida Cuando antes de que se vaya la gente En el servicio de la tarde Y cuando llegan los de la mañana Llegan, desembarcan Se come Y los que se van a ir Comen en ese momento y ya Ok Entonces, este... Esto estamos hablando que fue el 2019 En el verano De mayo a... Agosto Más o menos Aproximadamente Entonces Me dijo ¿Por qué no vienes a...? Para que sepas Lo que hacemos El primer viaje Este es un viaje de puros... Practicantes Que van a ser guías Y me invitaron Tú sigue hablando Entonces fui Invité a Jazmín Y no quiso Que porque no le gustaba Le daba miedo Entonces fui A... Puta madre Me llevan Y fue muy padre Mi primer día Nomás que salí Todo entumido de la pata Porque tu pierna Derecha No, la pierna izquierda La... La atrapas Entre la lancha Es como Un doblez Que tiene la lancha Y la aprietas Ahí metes la pata Y este... Y te atoras Y no te caes Con facilidad Aparte Este... Ahí vas hasta agarrado Hasta con el fundillo Ah... Entonces Ya me paseé Me... Estuvo chingón Ese mismo día Saliendo de ahí Me voy con otra compañía Que también hacía lo mismo A ofrecer los servicios Y también me invitan Ellos no me contratan Para darles el servicio Porque ellos No lo hacían Ya tenían dos años Que lo habían dejado de hacer Servicio de comida ¿Quieres agüita? No Entonces Este... También me invitan Y voy Muy chingón Me vuelven a invitar Una tercera vez Fui una semana En un lugar Y la otra semana Con otra compañía La tercera semana Ya me dijo No, sí voy Se viene conmigo Y le encanta Pero fuimos Con la segunda compañía Con la que no me contrató Entonces ya con la compañía Que sí me contrata Empezamos a ir A dar los servicios Y ella me acompaña Y la empiezan a invitar Y le gusta Y empiezan a entrenar Para hacer Guía del río Lo que se atrapió Contar Porque la primera vez Ese día El agua estaba enojada ¿No? Que no quería esa agua ¿La toque? ¿No fue tan fría ahí? No Esa agua El río estaba bien enojado Porque dame cuenta Que estaba Como unos Cinco mil ¿Por ahí? Por ahí Cinco mil Unas olitas Unas olitas Y unos Como un metro Ni tan altas Entonces Ya para Desembarcar Desembarcar Este baboso No se me anda abogando Que porque estaba Trata Se bajó El señor Segunda Tercera vez De ir en el río Él decía Ay el río Me da como Este señor Ha estado mucho En el mar Y era una Nadadora Cama Malón Dijo El día A mí En la pela Y pues no Y vamos Al revés Por poquitís En mi hogar Porque Se atoró La lancha Se atoró La lancha Entonces Él se bajó El guía El gerente De la compañía Iba entrenando A otros guías Un pendejo La caga Yo les ayudé A atorar La lancha Pero el pendejo No la agarra La suelta Me la deja A mí Esa madre ¿Cuánto pesa? Solita Como unos Como mil libras Y ya con agua Como dos kilos Entonces Nos agarra la corriente Y nos empieza a jalar Y yo tratando de Como una tonelada Ajá De estar agarrado De la rama Que tenía Más la lancha Me estaba lastimando Y me estaba jalando La corriente Pero para empezar Yo no estoy acostumbrada A temperaturas De agua Para esos días Estaba muy helada El agua Demasiado Y ya me andaba ¿Y tu babosa Hay? ¡Francisco! Lo quería agarrar Y nada más Me dijo ¿Quién te acabó Rescatando? ¿El Tyler? El Tyler Me jaló Es que ¿Quién se le ocurre? Entonces ese es su consejo Del día de hoy Por el amor de Dios Si algo se van a llevar Positivo De este Pocas Es que De tenga el respeto A la madre naturaleza A todo el mundo Si no sabes ¿Qué chingos Estás haciendo? Ve con alguien Que sepa O mejor no lo hagas Ajá Porque Hemos pasado Experiencias Bien chidas Cuando al río Está Ay mi hundido Este Cuando hacen Unas olas Como de 2 o 3 metros Unos 8 o 10 pies Pues Este Y que te pega el agua Así bien mamalón Nos hemos volteado Ha estado bien chido Cuando me succionó El agua Estaba chingón Es que En esos días Yo andaba enojada Con Francisco Porque Pues ya saben Cuando tenían su restaurante Misapaz Y su pinche madre Ese fue uno de los días Que En esa semana Habíamos tenido Unas discusiones Unas peleas Íbamos en uno Que le llaman El Que parecen Como dos plátanos De cada lado De la lancha Ajá Y como tiene Dos puntitas De cada lado Pues suena raro Pero Haz de cuenta Estábamos en una chingadera En un rápido Que le llaman rodeo Que es más bien Como una olita Entonces Nos esperamos Así ¿Qué es lo que les digo? Si te dicen Que no eches Cerveces O su puta madre Que detuviste No, no fue nada Ah Entonces Íbamos en el En el desco Dos puntas Sí, dos puntas Y estábamos en una ola Que le dicen Que para surfear Porque se te cuenta Que tú vas Río abajo Se le dice Río abajo Río abajo Este Y luego te volteas Ajá Y pues andale tú Que ahí te haces Y es una piedra plana Donde se hace como una ola Y es la corriente De ida Más la de regreso Entonces Ahí te quedas No pasa nada Ahí estás como surfeando La ola En la lancha Está bien chingón Y ese día Eran las olas Como de dos Tres metros Y en eso Y un de repente La punta del plátano ese La agarra el agua Y la absorbe Y yo estaba sentado exactamente En el pinche plátano Como que me voy para el otro lado Pero yo ya no pude brincar La absorbió Y me absorbió a mí Entonces se hace cuenta Que se ve algo así como que Y sale escupido Por el otro lado Mi afán Y me absorbe ¿Qué saltiste? Chido Nada Nomás me dejé ir Y me sacó Muy diferente Cuando la corriente allá Porque ahí es un Ahí es donde estábamos Pues es un Es un remolino Donde no te lleva a ningún lado Ahí te quedas estancado No te jala el agua ni nada Simplemente te quedas ahí Te saca el agua Y trae ese chaleco Y todo el pedo Pues no pasa nada Pero la otra vez Que me Casi me ahogo Fue porque Me estaba jalando la corriente Y pues yo no sabía qué hacer Era mi primera vez Exacto Yo no sabía cómo reaccionar Estuvo chido esa vez Que me jaló ¿Cuál? ¿O en el rodeo? Ajá Rodeo Y luego la otra vez Que te dije Nos van a voltear Me dijiste No, no dijo eso Te dije Sí Y sabes que nos volteamos Es que yo no escuché No puse atención Ahí es una Es un lugar donde Donde te volteas fácil Pero Está chido Pero debes de mantener la calma Y luego caímos dentro de la lancha Todo el mundo Es que déjame Les explico Hagan de cuenta Que en esa lancha Cabe hasta 8 personas Ese es otro Y hay Nada más habíamos 4 Esas eran otras Las puntas de plátano Exacto Es un así como que redondito Éramos 4 Sí, éramos 4 Y este De los 4 güeyes Solo una persona Acabó con la cabeza afuera Los demás Se quedaron abajo De la lancha Y yo cuando viste Con una vez Se nos estaba viniendo Que el agua Sí Y no me hubo No me hubo Porque si Yo de repente Cuando no había nadie Mira, aquí está Tragué tantita agua Y luego ya voltearon la lancha Nos subieron a todos Y pues Tan tan Pero tú es chido Pero si se siente feo Quedar debajo De la lancha Es mi mayor O sea, tienes un espacio de aire Porque vienen los asientos Y ahí puedes sacar la cabeza No hay pedo Pero tratar de agacharte Y sacar la cabeza Si no tienes la experiencia Está cabrón Y más Si Deja tú Estás ahí Y vas así Y vas así No sabes para dónde Si practicas Lo haces Pues sí Lo practicas Y ya sabes Qué hacer en esas situaciones Yo nunca lo había hecho Entonces Si está cabrón Controlar Tu Este ¿Cómo se llama? Tus emociones Tus emociones Controlar tu miedo Aparte Si es la primera vez Que tu cuerpo Ha tenido contacto Con el agua De esa temperatura Está cabrón Entras en un shock Porque haz de cuenta Que dices ¿Dónde está abajo? ¿Dónde está arriba? ¿Dónde está mi lancha? No sabes dónde Es una pinche lancha Pues la tienes aquí Sí Entonces ya yo Agarré aire Y me salí de la lancha Y ya la Agarré la lancha No te puedes soltar La tienes que agarrar Todo el tiempo Traen una cuerda Alrededor De ahí te agarras Te amacizas primero Te sacas la cabeza De la lancha Y ya sales A un lado Entonces Yo seguí agarrando Todo el mundo asustado Y ¿Dónde está Jazmín? ¿Dónde está Jazmín? Y no Ya Jazmín Ella nunca quedó Adentro No Pero yo vine agarradita Ya nos volteamos La lancha otra vez Nos subimos Y fuimos Vámonos Pero estuvo chida ¿Cuál es otra anécdota Que te acuerdes tú? Algo mamalón Tú Cuando yo no iba Que un pendejo Se aventó por unos lentes Hijo de puta madre No manches Lo primero que te dicen Bueno No lo primero Pero de lo más importante En el río Es Muchas veces Hay este Puentes ¿Verdad? Y están los ¿Cómo se llaman? Los pilares Los pilares Los pilares de los puentes Los que vienen Que sostienen el puente Desde el fondo del río ¿Por qué no está agarrando un liguito? Para que Esté sosteniendo el puente ¿No? Entonces estábamos Como a unos 20 50 50 metros 50 40 metros Pero ese día El agua iba Rápido 50 metros No es nada De distancia Son unos segundos Fueron como 10 segundos O 20 Ponle a lo mucho Entonces Este güey Se le caen unos lentes Va por ellos Entonces Y era un Un güey en entrenamiento ¿No? Sí Sí Y no sé si Lo hicieron guía Ajá Creo que sí Pero este Porque no tenían a nadie Pero la cosa está en que Mi amiga Que ahorita ya no me habla Ya le va algo Este Con la que fui a Hawái Precisamente Yo iba con ella En su En su lancha O bote O como se diga Ahí íbamos otras En total Unas seis personas Pero iban dos vatos Que ya habían trabajado En la compañía Esta de De rafting Y pues andale tú Que Hanna dice No pues que Vámonos para acá Porque haz de cuenta Que hay un líder Este líder pues Como quien dice De la lancha Que dice Por ejemplo Remen a la izquierda Remen a la derecha Remen a la derecha Todo está adelante Todo está atrás Son Son comandos Son órdenes Exactamente Ella estaba diciendo esto Y los dos señores Que tenían como 50 o 60 años Como ya tenían Muchísima experiencia No le estaban haciendo caso Ellos remaban para donde ellos querían Para el otro lado El sí Se sigue Escuchando la historia Este Y está bien Emputada Porque no le hicieron caso Al final Lo acabaron Rescatando Otros de otra lancha Ya todos Nosotros Había un pendejo Que ya no trabajó Con esta compañía Tampoco Este que duró 30 años Se volteó La volteó O qué No me acuerdo Si nada más No si La volteó Y este Al mismo tiempo Que se cayeron Los lentes Mi amiga No la estaban dejando Que guiara Para donde Tenías que ir La lancha Este güey Con los lentes Esa persona Que tenía que voltear Su lancha Y aparte eran Creo que sería Si iban clientes En esa Y este Entonces Qué pinche necesidad De arriesgarse A lo pendejo Es que por favor Tengan cuidado Si Estuvo bien Fue ese día Si está cabrón Tienes que tener Mucho cuidado Y mucho respeto Porque tienes que Ser lo más seguro Posible En todo lo que hagas Así vayas a bajar La pinche mano De la lancha Si Todo Lo que te digan Hacerlo Y saber Qué vas a pisar Dónde vas a pisar Y Es Te puede costar la vida Un Pinche error Debes de saber bien Lo que estás haciendo Y si no Alguien que te diga Qué hacer Pero si Es Muy chido Y nos divertimos Bastante Hasta un día Que estábamos nadando Hace dos años Hace dos años Vinimos justamente A esta área Pero ya fue Junio Con julio El 12 de julio Este Estaba cerrado El restaurante Cuando mis papás Tenían restaurante Y Pues venimos a cotorrear A pasar unas horas Este Nada más Porque era el primer día De De esa temporada Que hizo calor Porque hagan de cuenta Que Lo que fue mayo Junio Hizo muy frío No subía más de 20 grados Celsius O sea como 70 Fahrenheit Lo cual es bien raro Siempre para mayo Ya estamos a 30 A 35 Este Entonces en julio Fue el primer día de calor Que ya subió a 32 grados Este O de la primera semana Más bien Ajá Entonces el nivel del agua Estaba cuatro veces El De lo alto De las fuerzas Que usualmente traen En ese año En ese En ese mes En ese En esa temporada En ese día Para ese mes Es mucha corriente O mucha agua Que usualmente No No es regular Ajá Y en julio Siempre Este Ya es cuando Empiezan a soltar A la gente En llantitas Como las de la playa Como cámaras de llanta De trailer Así De esas Iguales Pero aquí en el río Entonces se vienen flotando Y vienen a gusto Muchas gracias Pero estamos hablando Que en esa semana Apenas estaba Deshielando todo Porque apenas Subió la temperatura De madrazo Entonces este Cuando llegamos A la playita Me metí Y no duré Ni un minuto En el agua Allí rojo Rojo Ah Estaba fría Como pichiquitomate Y a pesar de que Yo ya Si Pero ese día Estaba demasiado helado Por lo mismo Pero déjame Les platico A pesar de que Yo ya tenía Esa Ya estaba No acostumbrada Pero ya sabía Por lo que iba a pasar Mi cuerpo Al tocar el agua Tan fría Porque ya era Mi tercera temporada Que he estado En contacto Con el río Pues yendo a remar Y todo eso A no hacerles el cuento Muy largo Te tienes que controlar Tu respiración Sí En cuanto a entrar Antes de entrar Es decir Vas a estar tío Pero vas a estar bien Controlar tu respiración Y tus movimientos No vas a estar en Necial o pendejo Porque si no Aunque estés Que el agua Te llegue aquí Y tú estés tocando el piso Te puedes ahogar Entonces Me fui más o menos A esa altura Me relajé Respiré Pero anda Se siente bien culerísimo Entonces ya Me volteé Me regresé Caminando Despacito Y en cuanto Pude salir Ir bien del agua Dájela Porque me andaba congelando Entonces a las dos horas Ya andábamos bien a gusto Francisco Con sus Ya me había metido Sí también Estábamos ¿Sí? ¿Con chelas? Sí Pues sí Andaba echando tu chelas ¿Qué más? Estábamos ahí Estábamos un pollito asado Yo volteo Él estaba nadando En ese ratito O sea O se acaba de salir Creo Creo que se acaba de salir Es que se dan cuenta Que lo que pasa Está la Ahorita le vamos a enseñar Dónde es Es la playita Y se hace como un remolino Donde ahí se queda estancada No corres el riesgo De que el río te jale Es como una albergita Natural Y ahí es donde nos metemos Ajá Y ahí es donde nos metemos a nadar Y sale el muchacho Que venía con nosotros Y yo volteo Y veo una Una llanta Que de repente se voltea No vi nada más Yo nomás vi la La llanta Se voltea Pero ya veo que sale Una cabecita Una señora Sale Empieza a nadar Desesperada Y yo grito Una rama Y por obra del Espíritu Santo Sale acá Un pinche ramo ¿No? Son como de unos 5 metros Este tipo de ramas Son la más Rájate las 5 Yo no sé cómo lo hizo Porque no se pueden arrancar Hasta no eran 5 metros Era como de mi estatura Era una rama muy larga Ponle unos 2 2 metros y medio A lo mucho Ok Dice que Pero sí estaba grande Estaba larga la rama Me la da Y digo No pues con esto No voy a alcanzar Eran muchos metros Para poder alcanzar Unos 15 metros Te encanta exagerar las historias Digamos 15 metros es Como de acá Donde está esa piedra Wey Esos son 7 Va todo Aquella de allá ¿Cuál aquella? Ahí como 20 mil piedras En ese pinche raro De aquí de frente La que resalta más La gordita Esa piritita La que está a la orilla El muchacho se quiso aventar por ella Le dije Ni te metas wey Regresate Y se regresa ¿Por qué? Porque no traíamos chalecos Si no traes chaleco No da Van a ser dos Personas en peligro En vez de una sola Entonces no te debes de meter Entonces me pasan la cuerda Pero ya Ella se agarró de una rama Que ahorita le vamos a enseñar la rama ¿Se irá ahí? Sí, ahí está Este Huelo apestado Hello Hello Bueno Estaba la rama Pero ella El agua va para Para la derecha, ¿no? Ok Para mi derecha ¿Y para mí también? Ella agarra la rama Pero ella agarra la rama Y se queda viendo hacia la izquierda ¿Sí? O sea, arriba O arriba Lo de arriba ¿Qué pasa? Que el agua viene hacia con ella Y se le está metiendo toda el agua A la señora Entonces Pero yo no me podía meter Zazmín también quiso brincar Y le dije Ni se te ocurra Yo tenía una patita adentro Y me fui para atrás Yo soy muy Pendejo Y me arriesgo Y ni yo tomé el riesgo Yo soy una persona que Que me vale madre Y me voy a aventar Pero Algo me dijo no Entonces no me aventé No dejé que ellos se aventaran En eso viene La señora se queda agarrada Y de repente Perdió la conciencia Y viene En ese momento Viene un muchacho De los De los guías que ellos traen Y él sí traía chaleco Y le dije Tú brinca Venimos corriendo Y aquí A dos metros más O cinco Por aquí la sacamos Este Él se avienta Lo sacamos La sacamos a ella Y desgraciadamente Bueno Tratamos alrededor De cuántos minutos Si fue casi como una media hora Media hora nosotros Sí Civiles Civiles Entre tú Una ¿Quién era la señora? La novia de este La novia de este De muchacho Este Y un señor Un señor Un ecuatoriano No sé qué Uno de los guías también Uno de los que se trabajaba Para la conciencia Es que se aventó ¿No? Creo que sí Pues total le dimos Respiración de boca a boca Y tratamos de resucitarla Vomitó Mi papá fue Mi papá fue el último De De este grupo De tratarle de dar la resucitación Es algo bien En ese momento Todo pasa bien despacio Yo no sabía Yo no había experimentado momentos Así más que una vez Cuando Un taxista atropelló A una persona Y vi como el cuerpo voló Y lo ves en cámara lenta Si es cierto ¿Cuándo fue eso? Ah, cuando yo estaba joven Unos 16 años ¿Iba solo? No iba con otra persona Yo pero íbamos en un taxi Y el taxista Pues lo atropelló Pues pero era un borrachito En la madrugada Se cruzó Se cruzó por una En Tepic Por un Por una avenida muy grande Incluso brincó Una cerca Del medio de los carriles Una cerca como de dos metros Entonces Pues no No te esperas A una persona por ahí Resulta de que Ya La sacamos Y todos esos momentos Yo sentí como que Se hubiera estado en un sueño Como que no era real Estábamos dándole la respiración Estábamos ahí Este Tratándola de De resucitar Desgraciadamente No funcionó nada De lo que hicimos Pero Son momentos que Fue como película Fue algo bien Bien extremo Y bien doloroso Porque Yo fui el último Que le dio la respiración Cuando llegaron Los paramédicos Y verla Ella me daba su mirada Lógicamente Ella ya no estaba Pero Sentí muy feo Que no pude hacer Que no pude revivirla Y que Yo sentía su mirada Este Fue bien difícil Y este Y ellos Duraron ¿Qué otros 15 minutos? 15 o 20 Los paramédicos Tampoco pudieron Y este Y pues la La declaran muerta Estaba con sus Hijastros Que Venía como De luna de miel Con su esposo Y sus hijastros Los hijos de su esposo Es una señora Como que de Tailandia De por allá Y Y el esposo era Como de raíces mexicanas Pero ya Nacido aquí Al parecer Y los muchachos Llorando El esposo Estaban Eran unos Adolescentes ¿No? Como unos 14 12 años Y Dicen que Era más bien Creo que eran novios Ellos dos Si no me equivoco Algo así Y llevaban 10 años juntos Y decían que era como su mamá Algo muy feo de ver Porque dices tú Este Pues pobre familia ¿No? Para ella fue muy difícil Porque pues aquí tenemos El río Cerquitas Y Y se oye Cuando Cuando Vases Y más en el verano A mí me encanta traer El vidrio de abajo Este Que va sobre El Porque tienes que Pasar un puentecito Y se escucha Y se escucha la corriente Del río O sea Casi en este pueblo Es muy difícil Que no escuches O no veas el río En el mero centro Sí Pero es diferente Sí Entonces este Y a mí siempre me gustaba Irme por una tallecita Por donde veía el río Y así nada más Caminando hacia Hacia Pues hacia la playita Sí Son cosas muy padres Que podemos vivir Pero desgraciadamente Se nos tocó Ese día Y es muy triste Y este Y ver que algo así Pasa en un lugar Donde amas Y lo peor es que No están reguladas Esas compañías Que hacen esto No les ponen multas No les ponen restricciones También idiotas No les dicen Ey Ahorita Si ya saben Que es la fecha Que ellos Empiezan a hacer Su actividad Debe de mandar El municipio A alguien Y decir Ey ahorita Tienes que No va a estar prohibido ¿Por qué? Porque el agua Está muy elevada Viene mucha corriente Exactamente Es como en México En México Todo el mundo ya sabe Hay lluvias Y después de las lluvias Nadie se mete a los ríos Porque vienen las crecientes Es lo mismo Es una creciente Entonces Este Hay una responsabilidad Muy grande Y no hay regulación Y no la hay todavía Entonces Lo único que hizo El pinche municipio Ese año Ese año Y no Y lo siguió haciendo Sí Poner salvavidas En la entrada De la playita esta Y toma uno Para que te salve tu vida O sea no mames Este Eso no es ninguna responsabilidad Ahí andan poniendo gente Este Un guardavidas Un guardavidas Lo que sea Como le llamen No para que se aviente Y arriesgue su vida Pero si para que esté poniendo Orden Y les digan Aquí es peligroso hacer esto No hagas esto Sí Pero no El pinche presidente municipal De mierda Que hay en este pinche pueblo Es un viejo Es un viejo pendejo Que no hace nada Entonces Este Ni modo Este Seguimos viendo eso Esperemos que este año No se vea Pero si el año pasado Hubo como tres o seis muertes Como ocho o diez Algo así Entonces si es triste A donde vayan De la naturaleza Respeten Acuérdense que también Les pueden sacar Suto los animalitos Nosotros nos encontramos Un oso Ese lo puedes subir Tú tienes el video Lo tengo yo Yo tengo el video Ok lo subes Para que lo vean Como nos lo encontramos Estamos en esa misma playita Y por ahí salió Nadando el pinchecito Es que de repente Es difícil Mira Yo hago ahí Y que un oso Y yo Como chingados Va a ser un oso Y me dijo Sí mira que un oso Que va acercando Y acercando Y en eso acaba Por unas ramitas Que nos quedan A nosotros A diez metros Por ahí Y en eso Lo tuvimos Ay Espérame Cerca Nos paramos ¿Empezamos a caminar? Sí Bueno Ahorita Nos vamos a desenfocar Y vamos a darles un tour Para que vean Dónde andamos Porque estas pinches piedras Ya nos hicieron Que nos doliera el culo Ay Ay No cortes No Entonces Estás bien rojo Vamos a empezar Pues sí güey Pinche calorón Pinche sol Ahora sí nos quemó Te dije Échate agua No me hiciste caso Dale En tu cama ¿Qué? ¿Por qué? Porque vamos a caminar No la pude haber estado Estando en el camino Pues ya vamos a agarrar sombra Sí tu camaro Por ahí Entonces Les vamos a dar un tour De todo este Movimiento De cómo está Y a dónde vamos a A nadar nosotros ¿Por qué vamos a parar? Nada más para que conozcan un poquito Por allá Yo crucé el río Como unas cuatro veces Más o menos Y ya después Ya no me dejó Jasmín Me prohibió cruzar Exactamente por ahí Por donde se ven más solitas Por ahí crucé Perdónenme si los camas tan culeritos Pero me están Aquí sí solos Me está encandilando ¿Dónde vamos? Para acá Mucho cuidado Tú eres nuestro guía Así que habla Aquí es totalmente Acuérdense El río Entonces aquí son las piedras del río Aquí hasta acá sube el río también Para que piensen Para que no sepa Más bien Perdón Para que sepan Que hasta acá Sube el agua Yo pienso que para el mes que viene ¿Para mayo? O a finales de este A finales de mayo ¿A finales de mayo es cuando Alcances un punto más grande? Sí Y luego ya en junio Como que empieza a bajar tantito Y en julio ya es cuando va el epito Ajá Y ya está bien bajita el agua Sí, entonces Hasta acá sube el agua del río O sea, imagínense Estamos Aquí estamos como a 15 metros del río De donde empieza el río Entonces Hasta acá sube el agua La orilla, vamos Cuando Bueno, la orilla dice La experta en ríos Entonces nada más Para que se den una idea De cuál es el El caudal del río Hasta dónde llega Es bastante Su extensión O su anchura De cuando está muy cargado el río Con agüita Hasta acá llega La bendición del agua Aquí es Panorama medio feo Porque pues es entre los árboles Y todo el desmadre Vamos a agarrar camino por acá Este chingando Tomás sigue Mi cara de teléxico Yo pensé que no me oía Sí Y aquí ya Van a ver la arenita A una mujer tirada No la vayas a tomar No, no vayas a tomar A la muchacha No Déjame Entonces aquí vamos Vamos a Cuidado con las ramas Ramas acá Aquí ya llegamos a la playita Otra vez Y Vamos a voltear Para el chico Nada más Aquí es donde Nosotros Tomamos Nuestra Chapuzones Cuando Venimos a nadar al río Aquí está Y por aquí Más o menos Nos salió el oso Exactamente aquí Nos salió el oso Más para que se den cuenta Cómo está el pedo Y aquí andamos Grabando El podcast De Echándole huevos Aquí usualmente Cuando está más abajo el agua Ahí donde se ven las olas Enfoca para las olas Ahí en esas olas Son unas piedras grandes Que se las vamos a Les vamos a hacer unas tomas Como en Julio, agosto ¿De qué? De las piedras Para que vean la diferencia De cómo se ve Y aquí es donde yo nado En estas piedras Acá ¿Te vas a meter hoy? En esta alberquita Sí Sí, sí me voy a meter Ya agarré calor Entonces aquí es donde nado Para que sepan Aquí es donde me gusta Venir a nadar Ahorita me van a ver No me van a ver en calzones Porque No llegaron a la meta Goloso sin seguidoras Valimos pito Con los seguidores En YouTube Entonces Aún así subimos Así que muchas gracias Para la gente Sí, sí, sí Entonces por eso me voy a meter Nomás por Nomás por La fidelidad Por convivir Dale ¿Cuánto llevamos Del podcast? ¿Del qué, perdón? Del podcast ¿Cuánto llevamos? Del video ¿Cuántos episodios? ¿Cuántos minutos, idiota? Ah, 36 Me voy Ah, por eso ¿Terminamos de Hacer el podcast Y luego me meto ¿O qué rollo? No, métete culero Que sea parte de ¿Serio? Sí Nada más que dame el micrófono No te vayas a meter Con él Bueno, van a ver Mis carnes Lo siento No, no van a ver Mis carnes Porque me voy a Voltar para allá Golosa Me voy a quitar La playera Pendeja ¿Sí? Es parte de Mira nada más Qué bonito El río Espérenme Se agarra tus llaves ¿No? Dejen mis chiquitos Ah, no ¿Qué pasó? Ah, aquí tengo tus llaves Apúrese, señor Toma Toma qué Ah Ahora sí Dale pa' allá Y ahí estaba él Indeciso Sin saber Ahí está Golosas Yo no sé Que le ven a mi pata Bien feo Yo no entiendo A ver Vamos a meter las patas A ver si no me congelo Es que mi papá Tiene las patas Bien delicadas Igual que su corazón Y este Luego sale como gallina Espinada Y vale pito Ahí va Ahí va Y ahí estaba él Contra el agua helada Que le empezó a congelar Los no ¿Qué? Que me voy a meter Pero aguanta Ay, tan pronto era Yo aquí llevo un minuto Igual que tú Y ve A mí no se me ha entumido Ni pito Yo sí aguanto Que bueno Métete tú No, no quiero Aquí el que prometió Fuiste tú No yo Eso sí No, pero apúrese Sí, yo sé Se le engarró también Fue sus patitas a mi papá Por el frío Achaques de viejitos Creo que no te oyen Porque no traes el micrófono Toma Será lo que sea Pero sí me arden las patas Cuando Por eso me quedé Todavía mis botitas Perdonen tanto movimiento Pero es que estamos Le está sacando a la gente Para que no salgan Exactamente Pero sí, aquí es el lugar Donde nos ponemos a nadar Donde me iban a ver en calzones Y se la perdieron Lo siento mucho Pero no llegamos a la meta De cuatro mil Tienen una semana Para llegar a diez mil Si en una semana ¿Qué siete mil? No, diez mil Si llegamos a diez mil En una semana ¿Que les cueste? Sí, que les cueste Aparte para la otra semana Va a ser frío, güey Ya sé Entonces Me van a ver en calzones Pero va a ser temprano Porque espérate Que a esta hora Hay gente Y la otra vez Venimos a las ocho Y nada más éramos nosotros Sí, cierto Había pasado una viejita Pero como sea Oye, ya me quemé Sí, güey La pierna, güey Mira No, mis hombros No, también tu pierna Espérame Bueno Hijas de la chingada Por su culpa No, no, no Siete Porque me ve la familia también Pero dime nada más Como estoy de pecho roja Por su culpa Por babosa Que ando aquí también Dale No, tú tampoco También vale Pero a la piel No Que se meta Que se meta Que se meta Si anduvieran aquí Tus putifans Dirían Mucha ropa Mucha ropa Pero no llegamos Pero estoy sin nada Castro Ira, ira Yo ya me metí Yo no digo nada A ver, véndete más Ay, salió Salió Ahorita los corto Oh, sí Ahí van ¿Por qué no les van a ver la cara? Nada más que entiendan el La idea Ah, su puta madre Ya me Ya me Ya me Ya me Ya me voy Creo que es Tyler Desde atrás Cállate el hocico Ay, mis patitas hermosas Como que me suena esa cara Y esos bigotes Sí, es Tyler Sí, sí es Y ese güey que Tira, 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 tira ¿Se va a estacionar o se va a ir? No 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 sé Yo digo que se va a estacionar Entonces ¿Jalas o te pandeas? No voy a meter Pues agarra esto Lo que platicamos Ahora de Tela Estoy viendo el panorama Tú platícale lo que tú quieras Porque emociones Sí Porque tú fichas más que yo Ah, ya te entendí Te iba a decir ¿Qué chingón les importan mis emociones? Ni que fuera tan interesante Eso sí Pero fichas más que yo Eso sí Sí, tuve más experiencias Oh, también por ahí nos deslizamos Como una Sí, a esa le dicen cupcake El pastelito Por la vuelta nos deslizamos Como si fuera un Un resbaladillo Que esa ha ido Ahí, exactamente Cuando baja un poquito más el agua Todavía Ahí está Se empiezan a ver las piedras Se empiezan a ver las piedras Entonces Sí Esta es la sección de arriba del río Es lo más calmadito Ya como unas ¿Qué son? Como unas dos millas para allá Es cuando ya empieza No empieza Perdón Es donde ya se ve más abierto el río Y este Y como media hora después de eso Ya empiezan los rápidos Hay uno que se llama Rock and roll Y el ojo del demonio Y en uno de esos Que para quien no haya visto El episodio 9 Creo que fue Este Una persona se volteó Porque iba En una lancha solo Iba con dos remos Y acababa de Hacer emputar A su novia Que es la hija La hizo llorar Le hizo llorar Que es la hija Del dueño De la compañía esa Este Y con todo el Mi corazón Con toda la energía De mi corazón Volteé hacia el cielo Y dije Diosito Por favor Que este güey Que este güey Se volteé El agua Ni estaba A un nivel Tan alto Este ya se entumió Otra vez Ay Diosito santo Que chillona Me saliste ¿Quieres que me meta yo Para que te metas tú también? No Si me voy a meter Pero me están guardando Muchos los pies ¿Te traigo tus buris? Están en la casa Tendejo ¿Por eso? ¿Puedo ir? ¿Puedes seguir platicando Con la people? Si Que al fin y al cabo En lo que voy Y vengo No te vas a meter Pinche vato chillón Este güey Está bueno para el caso Este qué? ¿El hoyo ese? ¿Cuál hoyo? Los lavados ahí Ya salen Y ya se ven Ah ¿Ves? Hasta Mira Ese chillo ya se aventó Sí güey pero Pero ya está rujo Ustedes no lo ven Pero anda temblando Pobrecito Ah entonces les decía Este Pues andale tú Que le digo Volta al cielo Y le digo Diosito Por favor Que este güey se voltee No pasó ni un minuto Y trácatelas No estaba tan fuerte el agua La rancha donde venía Haz de cuenta Ahorita no se los puedo explicar Porque no traigo las manos libres Pero este No era para que se hubiera volteado Y le dio dos revolcadas ¿No? La ola Porque Por güey Se metió en un lugar Donde no se tenía que meter Sí pero andaba Y andaba bien Asustado Pero una cosa Bárbara Y una persona Que ya tenía 12 años de experiencia Haciendo ese pedo Entonces que Vuelta y le digo Ya no me hagas caso Yo se me hace Que si tengo un cachito De brujita en mi sangre Miren este Imagínate Que estás en el río Disfrutando De un día bonito Con tu familia Y ves un pinche señor ahí En sus chores Lonjudo Que parece chora Güera Que se mete Y no se mete Se mete Y no se mete ¿Le vale pito? No le vale pito Te puedes meter primero La cabeza Y luego ya las patas Por eso Pero mira Mira, mira, mira Si te vas por estas piedras Por estas de aquí Por estas Mira, mira, mira Que le pises a las de acá Y luego por la otra Y ahorita que me caiga Con todo el teléfono Mejor vámonos Este Estoy tan pendeja Que soy capaz Y entonces ya nada más Das el brinquito Y ya A ver, ¿por qué no me haces El ejemplo? ¿Quieres que yo te dé el ejemplo? A ver, toma Toma Me estás diciendo Dame el ejemplo Y no me haces caso Y ahí estaba él Con el fundillo en la mano Observando La belleza del río De las montañas No les puedo enseñar mucho Para allá Porque ya se ve la people's Y no sé si ya se vio tantito Y le tengo que cortar Este O no cortar Editar Pero pues bueno Mientras nosotros Observamos El brillar Del hermoso río Vean nada más Una piedra grande Una piedra chica Una piedra que se anda Asomando la esquinita Unas piedras chiquitas ¡Ay mira! Hay una güerita Una blanca que me encantan Esas no sé por qué Como aperladas Me hacen bien interesantes Y pues bueno En este canal Ya han hecho una linchugrafi Porque un pinche hivato No se quiere meter al río Ya se me entumieron las patas Y vean nada más Que finura Que hermosura De las olas Mira Hasta unos perros Ya se metieron Y me apano No se los puedo enseñar Porque ahí está la people's Pero pues Bueno 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 Con quien hablo Con quien hablo Con quien hablo Alguien más llegó a ver Ese del ¿Cómo se llama? De Chespirito Vieran Que sabroso Hace el aire por acá Cuando él calienta el sol Acá en la playa Sí mira es una playita Ay perdón Una playita del río Bien mamalona Me siento bien ridícula Con el pinche palo este Y este vato Que nada más No se quiere meter al río Ven nada más Ven nada más Le vale pito Ahí va Ahí va Ahí va Decidido Entrado Aventado el señor Se mete Ahí va Y Hasta ahí A su puta madre Si se metió Ahí está ¿Ya? Eso fue todo Te nadaras de aquí a allá Y di vuelta cinco veces Órale Pa' que valga la pena Toma Ah espérate Estoy chingando Las piernas ¿Qué? 15 minutos después Ya Lo que esperó el público Que te metieras 15 minutos Nomás fueron 20 segundos No, 15 minutos En lo que Ay, está frío Ay, mentumí Ay, que no sé qué ¿Métete tú? Estás pendejo Yo no me traje Traje de baño Ah, entonces No esté chingando Y caes el hocico Mi plan no era meterme Tú eres el que estaba De que Me voy a meter Me voy a meter ¿A qué temperatura está? ¿No sabes? NPI Pero se siente fría Yo le llamaría Yo pienso que está Como unos 12 Temperatura Amarra Jundillo O sea Que sientes el jundillo Bien amarrado Pero está bien rica ¿Mételo otra vez? Sí, sí me voy a meter Y pues bueno Entra para acá Vamos a tomar este ángulo Para que no se vea la pifuz Ok Con esto se concluye Sí, se concluyó A lo mejor van a decir A pinche episodio pedorro Pero ¿Qué hicimos este? Pero Francisco Dico, quiero ir al río hoy Sí ¿Qué? Muchas gracias Y como este es el único día De la semana Que él tiene para visitar Ajá A mí me carga la chingada Muy feo El clima Digo, el trabajo Sí, porque tiene una Tiene una pinche ¿Cómo se dice? Jefa negra Es expresadora Algo al fin Pero así es la vida Muchas gracias Háguense La chatolikes Chato El suscribation Y Mándenle esto a Martín Confiamos en ti Martín Sí, Martín Para que le mandes esto A tus amigos A tus amigas Para que si quieren ver a mi papá En calzones en el río Lleguen a 10 mil A 10 mil Y si lo quieren ver en tanga Lleguen a 15 mil Y si quieren verme a mí Que me meta también al río A 20 mil Ya subió la tarifa Ya que no nos cumplieron La primera vez Sí Lleguen de hoy Del 2 de abril Hasta el próximo lunes Que es el 8 de abril Hasta la próxima Échenme huevos Huevos, baboso Huevos, baboso Ah, no, huevos Es que todavía sigue engarrotado Cuídense muchos Ya nos vemos Bye